hola mi nombre es ocho una leer inglés y es primera vez que visitas mi canal te doy la bienvenida a cáncer hoy te estoy regalando una lectura con mi nuevo tarot ya está en la segunda lectura que hago en el mes pasado hice una lectura con este tarot cáncer para consultas personalizadas en la cajita de información está el link para la cita o sea debajo de este vídeo despliega una pestañita que hay y ahí va a encontrar toda la información que necesites para hacer una consulta personalizada o una cita de una lectura de tarot no lo tomes como una descortesía no respondo llamadas ni mensajes hasta que no tengas programado una cita las cartas que van a hablar de cáncer en este mes de julio son las siguientes recuerda algo esta es una lectura general todo lo que yo diga aquí no tiene que coincidir con lo que está pasando en tu mes sólo toma los mensajes positivos y lo que te sirva de ayuda para salir de cualquier situación que estés teniendo bueno la carta del oricha que está ya hablando es ayecha lunga es uno de los orichas menores de la religión yoruba es un oricha relacionado con la salud la prosperidad y la abundancia es el tesorero de los orichas él se considera que es un oricha muy caprichoso voluble e incontante escoge al azar a quien va a bendecir y entregarle grandes sumas de dinero esta es una carta que está hablando de los esfuerzos del cansancio de la persona por lograr las cosas a veces se le ponen trabas en el camino o situaciones que la persona como que es en vano luchar aquí le está diciendo que debe de tener calma ser paciente no contar sus cosas porque dice que a veces usted insiste en arreglar algo y va y busca ayuda y encuentra ayuda equivocada de personas que pueden estar envidiándole o mirando su esfuerzo para usted lograr o seguir adelante dice que debe de abrir los ojos y saber elegir sus amistades o las personas que están a su alrededor dice que hay problemas que existieron en el pasado que estos problemas están viniendo a recaer en este momento y hay situaciones que usted puede estar pasando por esos problemas quizás de matrimonio quizás de ceremonias religiosas de situaciones que está pasado con con personas que en el pasado le hicieron daño y esto está repercutiendo en este momento dice que debe de mirar donde quiere estar y que vaya al pie de la hocha o sea a una consulta o le pida a sus santos para que le ayude a usted salir de este problema dice que la persona puede estar cansado de estar pidiendo pero debe de ir con una persona que tenga experiencia un santero un babalao o alguien para que haya la solución a su problema porque dice que aquí la persona no puede encontrar ella misma o él mismo la solución a su problema dice que la persona tiene que plantearse nuevos comienzos abrir los ojos estar siempre acompañado con el raciocinio y no con el corazón porque dice que la persona vive soñando sueña mucho con cosas que puede lograr o cosas que quiere hacer y al final no se le concreta porque está saltando de un lado para el otro es una carta que le está hablando de que tiene que organizar su vida preocuparse por su familia sobre todo aquí las personas que están casadas y tienen un matrimonio cuidar mucho su matrimonio ocuparse de la pareja cuidar a los hijos sobre todo ahorrar porque dice que aquí a veces la persona puede ser que despilfarre dinero o ser gas malgaste dinero la persona siempre tiene sueños de ser rica o de tener una posición económica de vestir de tener lujos esta es una carta que está hablando de esto pero la persona debe esforzarse puede llegar a ser famosa puede tener esas cosas pero la persona debe de centrarse en su en lo que quiere hacer no estar con su mente esparcida buscando tratando por un lado de hacer algo tratando de otro como dice el refrán zapateros a tus zapatos si sabes hacer algo con tus manos quizás no sé eres mercader vendes cosas o te dedicas al comercio de una tienda de algo dedícate a eso no empieces a saltar en una cosa en la otra porque al final no vas a lograr nada esto es una carta que te estaba aconsejando también dice que no compartas ni regalas ni regales tanto tus cosas porque hay personas que están envidiando tus cosas a veces te deshaces porque te dicen mira qué bonito esto hay me gustaría tenerlo y tú como eres buena persona te de que te quitas lo que tienes y se lo regalas a la otra persona y quizás esa persona la estés ayudando en este momento en ese momento determinado y esa misma persona sea el que el día de mañana te pague con con algo con una traición porque esta es una carta que habla que la persona siempre se lleva por las emociones y la emoción es el peor enemigo de la persona a veces tienes mucha contrariedad y sobre todo los problemas económicos dice que esta es una carta que habla mucho de lidiar con problemas económicos que quizás usted es una persona que no le falte el plato de comida lo del diario pero que las cosas a veces cambian como para que usted como que usted a veces siente como que su vida tiene otro sentido que podría darle otro sentido a su vida y no logra alcanzar ese sentido en el marco familiar dice que cuide mucho a sus progenitores o a su papá su mamá si los tiene vivo y que le ayude un poco que ellos como que le van a dar suerte le van a orientar porque dice que siempre la persona puede haber tenido situaciones de que quizás abandonó del padre o de que quizás la madre o situaciones así no quisieran a la persona aquí dice que usted no escoge quién le da la vida tiene que dar gracias de todas maneras es lo que está hablando esta carta también dice que la persona puede tener su carácter su mal genio trata de ser amable con las personas y evite esto dice que es una carta que hay que meditar que es salir de las situaciones de estrés porque quizás puede usted estar estresado con demasiada carga con demasiados problemas económicos materiales cosas que le estén faltando y usted sienta como que tiene que descargar esas cosas pero no es la manera de descargarla con bajándose con las otras personas teniendo problemas con las otras personas hay que utilizar la inteligencia tratar de buscar un modo de relajarse un modo de hacer las cosas con más tranquilidad aquí habla de firma de papeles es un signo que habla de muchos que cuide mucho su trabajo y que vigile las cosas que a veces en los trabajos usted no puede estar enseñándole todas las cosas que hace a las personas porque quizás esa persona que le está enseñando porque es una carta que está hablando como que las personas siempre están pendientes de lo que usted hace quizás usted sea una persona que sea inteligente que quizás tenga un cargo menor en la empresa o en la compañía donde trabaja o su trabajo y usted haga bien desempeñe bien su trabajo y otras cosas que no le corresponden a veces te está diciendo esta carta como que soldado brindado soldado reventado dedíquese solamente si usted trabaja haciendo algo a eso que hace nunca diga se hace el otro porque a veces puede encargarlo de demasiado trabajo o cosas así está diciendo esta carta que no llore miseria que no que trae evite lamentarse en la casa no tengo esto estoy pasando esto y o maldecirse por situaciones o estar clamándole a dios por cosas que sabe que a veces el hombre puede solucionar no dios va a arreglar todas las cosas aquí habla de que la persona tiene que periódicamente hacerse rogaciones de cabeza con agua de coco echarse agua de coco baños con leche o baños con fruta limpiarse con pescado con pan o con un puñado de maíz todo esto puede hacer son limpiezas que le indica esta carta esta carta está viniendo en un iré o sea dándote una bendición y dice iré el ese oricha es una bendición al pies de una deidad o de un oricha usted va a recibir quizá usted se devoto de ochun de changó de ogun o de cualquier otro oricha y esa bendición se la va a traer ese oricha a la puerta de su casa pero usted tiene que saber pedirle el oricha correcto bueno las cartas que le siguen son el 4 de huesos y el 6 de caracoles estábamos un signo que es 46 iroso vara refrán de este signo dice el dinero saca tragedia por robo señala robo tragedias con situaciones que pueda haber usted no puede traer personas extrañas a su casa porque pueden robarle su suerte pueden robarle dinero pueden robarle cosas materiales y le está desde anteriormente la carta de hecha ayer chalunga le dijo que la desconfianza de confiar en las personas y el signo se lo está reafirmando que a veces usted es demasiado bondadoso y da muchas cosas o cuenta toda su vida y ese es el problema situaciones que usted debe de evitar contar parte de su vida contar todas sus cosas regalar sus cosas dar amistad demasiada porque a veces las personas se aprovechan de esa amistad y lo pueden engañar aquí otro refrán que dice camarón que se duerme se lo lleva a la corriente las mentiras son como en el agua el agua en una tinaja rota son refranes que hay que interpretar que a veces las personas no pueden dormirse en las cosas tienen que organizarse en la vida tener planes un plan un vacu plan un plan de apoyo un plan c para una situación aquí habla me entiende de situaciones que pueden venir de situaciones de falta de dinero situaciones de económicas y la persona tiene que estar preparado hay que ahorrar hay que economizar si compraba cosas que no eran necesarias no las sigo comprando y estoy ahorrando ese dinero para el día de mañana tener una estabilidad habla de las mentiras de que la persona no puede mentir tanto o que las cosas me entiende a veces puedes decir una mentira piadosa para resolver un problema pero hay momentos que la persona necesita hablar con la verdad ser franco con las personas que quizás tiene con su pareja quizás que entiende con su familia hablar con la con claridad para no perder esa relación o para no perder el apoyo de esas personas y por eso habla de las mentiras son como el agua rota el agua en una tinaja rota que se escapa se sale o sea que las cosas se le pueden ir de las manos por una mentira ahorita que te están aconsejando en este signo 8 si a gallo yema ya orula o loco o batala los y magua llegó a chango y el agua este es un signo que dice la persona está cansada siente que hace esfuerzo y ha sido en vano los esfuerzos que hace quiere insistir en arreglar algo quiere esforzarse pero debe de abrir los ojos las personas que tiene a su alrededor no son las personas correctas o no se reúne con personas correctas debe saber ser selectivo en cuanto a parejas en cuanto a amistades con la familia a veces dice que es mejor vivir lejos antes que con la misma familia porque quizás hay cosas usted debe respetar a su papá su mamá su familia pero entre más lejos viva mucho mejor porque dice que aquí la persona cuando se independiza es que logra muchas cosas dice que aquí hay una persona que la persona puede tener un matrimonio estable pero hay otras personas recuerden que esto un signo general y está hablando mucho de que quizás la persona está buscando el amor y se está fijando en el lado equivocado que tiene que esperar tener paciencia porque ya vendrá el hombre o la mujer que le convenga la persona que dios ha dispuesto para usted que a veces usted se enfrasca en buscar en buscar y siempre busca en el lado malo tiene que abrir los ojos apartarse de los vicios de las drogas del alcohol de todo lo que aporte algo negativo para su vida en este este es un modo no sea un signo o de una palabra o de un signo que nace que la ella o sea la paloma se le nunca se le atan las patas para hacer un esbo o sea cuando usted se va a limpiar con una paloma su padrino lo va a limpiar nunca le puede amarrar las patas para hacer ese esbo o no le puede agarrar las patas y tenerse las sujetas hay que agarrar de otra manera la paloma para usted limpiarse en este signo si usted nació con este signo si tiene 46 en su cabeza en el oricha que coronó o sea cuando hizo el santo 46 sabe que le tiene prohibido más si es hijo de legua no se puede limpiar con paloma es una de las prohibiciones que tiene aquí algún siempre casi está es un camino de algún que nace que es cocinero la persona puede quizás dedicarse a ser chef tener un restaurante dedicarse a vender comida o cosas y la persona dice que está bendecido por algún en este signo marca muerte por envenenamiento la persona tiene que cuidarse de las cosas que le regalan de la comida que recibe porque a veces usted tiene enemigos y usted no sabe quién quiere bien para usted quién quiere mal y dice que a usted le pueden dar una comida que esté envenenada una comida que le pueda hacer daño darle brujería con por una comida este es un signo que marca tragedias por causa de mujeres o cosas extraviadas dice que si usted es mujer no puede tener amistades mujeres habla más bien de que usted tenga amistades hombres y que quizás confíe en esos hombres porque esos hombres quizás pueden ser mejores amigos que las mujeres las mujeres siempre la van a van a traicionar la habla de cosas extraviadas cuide sus cosas porque dice que aquí la persona o bien trae de visita a la casa a alguien y ese alguien le roba cosas o quizás me entienden se le pierden cosas cuando viene visita o cuando hay alguien que lo está visitando aquí en este signo se prohíbe usar ropas negras siempre usted tiene que vestirse de blanco hay que recibir los y magua hay que recibir estos horichas porque estos horichas son los pies del santo o los pies de los de los religiosos le ayudan me entiende a la estabilidad abrirse el camino en la vida hay que hacerle fiesta a estos dos horichas y hay que darle comidas o sea ponerle a dimu aquí dice que cuando la palma muere las hojas más jóvenes caen a su alrededor o sea que tenga mucho cuidado porque este signo habla mucho de que usted puede encontrarse con una persona mayor y faltarle respeto a esa persona mayor y esa persona mayor estar como representado por batalla le está diciendo no le falte el respeto a las personas mayores porque usted puede ser maldecido y quizás su suerte cambie la persona puede tener tragedias y esta persona echar una una maldición aquí la persona tiene hijos y al final de su vida habla que los hijos se dispersan por el mundo y dice que muchos pueden morir hasta lejos de usted aquí habla de la soledad es un signo que está hablando de que como el rey hay un pataquí que habla en este signo que el rey pierde su corona la persona tiene que atender bien a chango y a ogun y a los dos dale tambor si tiene este signo en la cabeza usted o si sacó este signo porque dice que aquí fue cuando destronaron a chango en este signo o un destrono a chango y se hizo más fuerte que chango aquí en este signo dice que hay que adorar a chango porque chango es quien va a vencer las guerras que usted tenga y que la persona dice que debe de ser me entiende una persona amable una persona respetuosa y una persona honesta sobre todo para conservar su prestigio este es un signo que habla de la música recomienda escuchar mucha música porque la persona puede verse estresada puede estar tener situaciones y problemas y dice que la música lo va a relajar le va a sacar ese sufrimiento los problemas que tiene dice que usted tiene que hallar las formas de balancear su vida para poder vivir bien aquí habla habla mucho de que la persona tiene que recibir también holocum tiene que ir al mar hacerse limpias y esbo constantemente en el mar y en el hile de chango a la orilla de una palma para que la persona puede vencer a sus enemigos dice que se la avecina éxito este es un signo que a veces que le dice que la persona llegará a tener éxito pero dice que la persona tiene que aprender de su padrino respetar a su padrino en caso de lo contrario que su padrino respete usted este es un signo que hay que apartarse y buscar otra casa religiosa le está diciendo y dice que evite problemas o chismes con ahijados o problemas o chisme con hermanos de casa religiosa porque aquí habla de desunión de situaciones que se pueden presentar en una casa religiosa bueno cáncer quiero darte las gracias por darme esta oportunidad nuevamente de entrar a tu hogar de regalarte este horóscopo te estoy pidiendo que si no te has suscrito al canal que lo hagas que activen esa campanita las notificaciones para que así nunca te pierdas ninguno de los vídeos que yo subo mensualmente y como siempre te digo yo soy ocho un alerigne y te deseo bendiciones para ti y para los tuyos y y